El próximo 17 de diciembre, Los Palacios y Villafranca volverá a celebrar la gran fiesta del deporte cuando por la meta ubicada en la avenida de Cádiz empiecen a cruzar los miles de deportistas que cada año participan en la media maratón Sevilla-Los Palacios. Una jornada donde el esfuerzo, la disciplina, el crecimiento personal tiene su recompensa y el reconocimiento de un pueblo que recibe a los atletas siempre con un impetuoso aplauso. Y es que se trata de una de las pruebas más importantes de la provincia y del calendario nacional en general. Todo un clásico que alcanza en 2017 su 39ª edición. Entre los miles de corredores que completarán los 21 kilómetros de la media estará el dorsal cero que cada año lo porta un atleta, designado por la organización y con el consenso unánime de los clubes deportivos de la localidad. El dorsal cero es un reconocimiento a la trayectoria deportiva desarrollada por una persona y que este año lucirá la atleta palaciega Oliva Rodríguez Toledo. Esta corredora lleva practicando deporte desde el año 1992. Ha participado en varias medias maratones. La primera de ellas fue en Jerez de la Frontera y la segunda en su pueblo natal, Los Palacios y Villafranca, así como en la de Sevilla. También en la capital andaluza ha corrido varias veces su maratón. Oliva Rodríguez Toledo ha participado en carreras de fondo de 10.000 metros y en ultrafondo, que es la competición que corre actualmente. De hecho, en las carreras de montaña, que empezó con carreras cortas de 15 kilómetros, está participando actualmente en las de más de 100 kilómetros. Es miembro fundador del club de montaña Las Molonas, desde que se creó hace ahora tres años y anteriormente ha pertenecido al club atletismo palaciego. Por cierto, la entrega del dorsal cero a Oliva Rodríguez Toledo se llevará a cabo en el acto de presentación de la 39ª Media Maratón Sevilla-Los Palacios, que tendrá lugar el día 12 de diciembre a las 8 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.